La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. Volverán las oscuras volumbrinas. Volverán las oscuras volumbrinas. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. Y otra vez en la tarde más hermosa sus flores abrirán, sus flores abrirán. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar. La poesía es la poesía que le hizo tan famosa y que os vamos a cantar.